No sé, no sé ni qué, no tengo ni idea de qué voy a hacer, bueno, que hagamos, molestemos un rato A ver, hace rato que no uso 3D Code Me conseguí el curso de Alexa Nation y la verdad es que es buenísimo, buenísimo Héctor Qué bien que lo viste, sí, ese curso es una maravilla, la verdad es de los mejores cursos que he hecho Y es, o sea, es largo pero a la vez es corto, o sea, las lecciones en sí, los temas son de 5 minutos Pero los demos en los que muestra cómo explica lo que explico en 5 minutos, por ejemplo en una hora Que coge foto por foto mostrándote dónde está lo que le acaba de explicar O sea, eso es, uff, es re mind blowing Honestamente, de lo mejor Bueno, no sé qué carajo voy a hacer Bueno, yo creo que Quiero hacer, está jugando Anthem Tengo toda esta legalidad de cómo hacer un exosuite O algo así Pero espérense que es que en serio yo he metido en Blender tanto rato que ya olvidé cómo uso De hecho, la forma en la que uso 3D Code, me acuerdo que yo mapeé los atajos del teclado Igual que los de SketchUp Porque durante esa época Pues estaba hasta ahora aprendiendo 3D Y para mí SketchUp era lo mejor Entonces, creo que fue un error Porque realmente no es que sea lo más intuitivo Pero, pero, oh fuck Ay, se me olvidé de usar esta mierda Ah, como es que se usa Grow Grow Ay, me reviso mis atajos Eh, ¿dónde está Grow? Grow Hotkey Uh, ok Ok No, funciona genial It should work, what the fuck Eh, no sé qué pasa Ah, está muy denso Bajémosle Por ahí 400 Ok Y ahora sí Entonces voy a Voy a incrementar un poco la masa En general Pero la verdad esto es mejor hacerlo Con la herramienta Move Ok, hagámoslo con No, a ver Acá reprimos primero un poco Entonces Eh Quiero hacer como una base Para algo que pueda luego pintar Así más rápido O sea, una base para Simplemente tener algunas formas Que pueda sacar así rápido En serio Y luego En Photoshop Sí, pintar Lo que quiero pintar Pero Esto está muy Esto está muy A ver A ver A ver A ver Empiezo en TreeCode Que es como muy Sloppy Muy Un segundo TreeCode Oh fuck Es muy sloppy Es muy Como caiga Y Pues Normalmente iría después a TreeCode Es para lo que Es para No Pues sí Es para lo que quiero La verdad Hard Surface Realmente puedes usar TreeCode Para lo que quieras O sea TreeCode es un programa En Voxels Que Como para hacerlo sencillo Simplemente Como Decir Plastilina O sea Si te das cuenta Estás esculpiendo Esa es la diferencia El programa es de esculpido Y el programa es para Hacer Modelado Es uno de esculpido Sí Brochet es de esculpido También Pero no maneja Boxels Maneja otra cosa Pero El caso es que El hecho de que Sea con Boxels Lo hace un poquito O sea No puedes hacer como Cosas muy refinadas Porque es muy pesado Entonces digamos Si intentas Por ejemplo Aquí tengo el número De triángulos O No sé Polígonos No polígonos No vale Y si como Ya están 400 y pico 500 y pico Y eso ya es bastante O sea bueno Después de un millón Digamos después de Unos 5 millones Ya en un computador normal No es capaz de manejar Eso Entonces No es Como tan recomendable Para hacer cosas refinadas Pero Hay gente que hace cosas Super refinadas O sea yo conozco Uno de los que Se grado antes que yo Que es un man re teso Para hacer Hard Surface Se llama Pavel Postoboy El tipo Hace todo Entre decode Y yo siempre Me iba preguntándole Porque yo no En serio No sé cómo hace Para que Realmente me frustra Mucho Tricode A veces Cuando quiero ser preciso Entonces por eso Es que uso Como tres programas Para Ahora no entiendo Por qué Carp No me está funcionando Qué mierda Esa es la otra cosa Con Tricode Se me buguea Cada rato Entonces Déjame un segundo Cifras Bullshit Cerrémoslo Y volvemos la briga Pero si Tricode lo puedes usar Para lo que quieras Es más ¿Sabes qué? Hagamos Es más Molestemos con Tricode Un rato Solo por Mostrarles Qué puedes hacer En Tricode Entonces Pues una cosa Lo que estoy haciendo Que es Simplemente Con una mesh Muy simple Como bocetear Entonces puedes usar Varios pinceles Aquí Hay uno Que es como Músculos Entonces Digamos Así fue como hice Algunas de mis criaturas Ven Como más orgánico Y pues Obviamente En ese momento No sé si es No un carajo Solo estoy Colocando Formas muy random Ahí Pero pues Ustedes Podríamos Uno se puede tomar Su trabajo Y hacerlo Todo bien Bien hechicito ¿No? Es que La otra vez Que se me olvidó Usar Tric O sea En serio Se me hace muy raro Porque estoy muy acostumbrado Ya a la forma De usar Blender Ok Dios mío Si me está usando Muchísimo Y no sé Tampoco Porque Carp No me está funcionando Ya Ahora sí Entonces Si sea Incluso Este es como Uno de los pinceles Que más me gusta Scrap Scrape Y Tampoco es que sea Tan preciso Pero digamos Hay varios pinceles Si ustedes quieren precisión Sea Brush Sea Brush Es mucho más preciso Pero eso es que les digo Que yo a veces empiezo acá Porque aquí Aquí Bocetear es muy chévere O sea Aquí hacer cosas como estas Es muy rápido Sacas ideas rápido Te fluye todo muy rápido Y siento que en Sea Brush No puedo hacer eso Entonces una vez Tienes como algo Aquí boceteado Te vas para Sea Brush Y lo refinas bien Entonces Ese workflow Lo aprendí De Milan Nicolich Tiene En el tutorial De Llanar Square De criaturas Muy bueno Por cierto Madrugando Yo estoy pensando En el workflow Que enseña Eduardo Peña En Domestika Y hice algo simple En Blender Y luego pasé a Sea Brush Pero sufrí Porque no tenía idea de 3D Ah no Claro Si No A veces que El approach Que tiene En el tutorial Eduardo Es el más básico Y el más efectivo O sea Hacer una mesh Sencilla Una geometría sencilla Y fotovashar Es como Y con esa mesh sencilla Con la mesh sencilla Simplemente Pues empezar a Crear ideas Lo único es que Eduardo Pues no O sea Él explica eso Y no es que Le esté mal Sino que Mucha gente Obviamente Él oye a eso Porque Imagino que Él no No es un tutorial Completamente Para principiantes Pero por ejemplo Algo importante Que tener en cuenta Cuando tengas Digamos Cuando estás en Keyshot O en el render Es Lo que son los Focal Lens Porque él usa Un focal length Me acuerdo que No enfoca Hizo como No sé si 20 milímetros O un ángulo No me acuerdo cuánto Pero dependiendo De la situación que hayas Hay que estudiar Un poquito De cinematografía Por ejemplo Saber que Por ejemplo Un lente De más o menos De 50 Es como para una escena En la que tú Estés presente Y seas parte De la escena O sea La cámara Es como un espectador Más de la escena Por ejemplo De 30 milímetros Eso es ya Como de amplia apertura De 30 milímetros De 30 grados Perdón De 30 milímetros Bueno en fin Es que los números No son Bueno digamos que Uno de amplia apertura Sería más bien Sería como para un environment Un interior O si es uno por ahí De 100 Si de pronto Para digamos Es como un telefoto O sea Cada cada Eso es importante Estudiarlo Para escenas Y eso es algo Que él no explica Muy bien Pero Creo que Yo también tenía problemas Eso al principio Entonces es bueno Como tenerlo en cuenta Cuando uno hace Ese tipo de cosas Pero si O sea Una mesh sencilla Te puede sacar De apuros No tienes que tener Como Y pues en Blender Podías haber hecho todo La verdad No es necesario Quiero llevar Ase a Seagroach Pero Ahora por ejemplo Aquí vamos a hacer algo Como un trade code sencillo Como para que Que nos sirviese ya De base para algo Esto realmente No es a lo que me refería Pero Estoy haciendo como Un Warframe O algo así Me dijiste De mi profe Y me puse a pensar En Warframe Parece un pene Todos los salientes Al principio Parecen penes No pero no quiero Hola Hola ¿Cómo estás? Elvis Cuando conocí Trade code Para mí fue como Trade code fue el primer Programa de 3D Que aprendí en serio Y Y durante mucho tiempo De hecho Lo tengo original Lo compré Una porque me enamoré De trade code Pero siquiera Demasiado Hoy en día No uso tanto Trade code Porque tengo Uso más oculus Que el oculus Me da Pues como lo mismo Que me da trade code Pero con más precisión Porque puedo O sea por ejemplo Que la navegación En 3D En VR Es mucho más chévere Es mucho más chévere O sea puedes Haz de cuenta Puedes coger los objetos Con tu mano Y literalmente No tocarlos Pero Rotarlos con tu mano Como si el objeto Existiera Entonces como que Esa barrera De tener una interfaz Como esta A veces es un poquito Mamona Obviamente para muchas cosas Es mejor tener esta interfaz Siento que para modelado Preciso En VR Es muy difícil La verdad Pero para Sketchear VR es quizás Lo mejor que hay Para mí En mi opinión También No sé si está funcionando Es que a veces Extrude Se buguea Pero es mejor que con Extrude Yo podía hacer líneas Lo que pasa es que Como las residencias Como está tan Bueno pero en este momento Aquí ustedes ven La resolución Dice 2X Normalmente Me voy a trabajar Con incluso menos de 1X Con 1X O algo así O si no se te pone muy lento Es que lo que vi Que dice Eduardo Con eso es tan intuitivo Sí claro Y es rápida Yo intenté De hecho Ese fue De mis primeros Envagram Con ese tutorial Aprendí un montón Lo que más aprendí De ese tutorial Es como La forma en la que Eduardo Pues es muy Valeverguista En muchos sentidos Y como Como Déjame decirlo No sé Como que Él no le para Tantas bolas A muchas cosas Y Como digamos El workflow En general Que tenía El Coger Hacer un Boceto rápido Luego Hacer un boceto rápido En 3D Luego El render Para sacar Los diferentes ángulos De cámara Luego volver al 2D Y luego ir al 3D Otra vez O sea Eso me parece genial Y yo De hecho Así trabajo yo En día Solo que a veces Hago las cosas Un poquito más complejas En 3D Creo que todos Tienen Dependiendo del trabajo Usan Más o menos Cosas complejas Así que Es normal Bueno Creo que Esto por ejemplo Es más que suficiente Como base Para algo Voy a simplemente Alterar un poco De pronto La estructura Últimamente Dice Esto es lo que vi Últimamente Estoy obsesionado Con las circunstancias De Ben Mauro Uff Si También Muy bien De hecho Yo también Bueno Yo no sé ¿Con quién ando obsesionado Ahorita? No Ahorita ando obsesionado Con Ian Ward Es mi sensei De Blender De hecho Parece muy chévere Cómo trabaja Ahorita les puedo mostrar Algo más o menos A lo que me refiero Aprovechemos Que estoy despierto No ha parecido En Mauro Y también Mauro también Está adoptando Blender Y eso es muy genial Todo el mundo Se prepara Blender Pero es que Hay cosas chéveres Que Blender Tiene De hecho Acaba de sacar un trabajo Y lo hice todo en Blender Y lo hice todo en Eevee En el real time render Y la verdad Es que no esperaba Que me fuera a funcionar La verdad Y Pues no es que sea El mejor trabajo Que haya hecho en mi vida Pero Pero Fluyó muy rápido Entonces eso es chévere Ok A ver Hacemos Move Porque esto Se ve muy raro M M Sí Tengo que Ok Sí Estos brazos Están de lasco Pero Qué carajos Está todo chiquito No me acuerdo Bien Cómo usarlo Dell No me acuerdo No me acuerdo Ok, esto debería ser suficiente Bueno, no sé, a ver, pero digamos en tricot que podemos hacer O sea, por ejemplo en tricot, cambiémosle un poquito el color primero Porque no me gusta, que no tengo nada de color Entonces por ejemplo en tricot que podemos hacer, que podemos hacer Estaba viendo, hay una canción, no sé si conoce una banda super litio Y me puse a escuchar la canción de viernes otra vez Y hay una parte en la que, hay una voz como española que dice como ¿Qué es lo que dice? Este mundo está ahogada del dolor Y la soledad, no sé, en los corazones de las personas o una mierda así Y yo me acuerdo que cuando yo escuché esa canción, hace mucho tiempo cuando salió Yo escuché eso y recordé que yo había escuchado esa frase en The End of Evangelion Y más adelante luego hay otra voz masculina en castellano diciendo otra cosa Entonces estaba escuchando la canción esta mañana y yo decía Yo recuerdo esto, pero no, pero, o sea, pero no me acordaba de dónde De dónde había escuchado esa frase No mentira, sí me había escuchado, sí sabía de dónde Pero no recordaba en qué momento exacto de la película lo decían Entonces me puse a buscar en internet la frase Y nadie, o sea, no existía el quote en ningún lado de... Ah, me la cagué, empecé a hacer esto aquí O sea, nadie decía nada, todo el mundo era como No, esto es como quote de Superlitio Y yo, no, 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 momento, estoy seguro que esto salió de Evangelion Y llegó el punto que yo estaba pensando que me había imaginado eso Pensé como, me imaginé que esto había salido en Evangelion Por un momento pensé que estaba volviendo... Hasta que entonces dije, no, ni mierda Me descargué la película en castellano Me la vi otra vez Y sí, la frase es de Evangelion Yo quedé como, oh Por un momento pensé que mi memoria me estaba fallando horrible Ok, bueno, aquí toca darle... Uy, se lo han cambiado What the fuck Ah, no, blame Entonces hacemos un plano, por ejemplo Voy a hacer un plano como para tener una base Pero, por ejemplo, si uno quiere hacer un... Hay muchas formas de hacer esto en Tricode Uno puede hacer stencils, uno puede... Hay muchas formas, mejor dicho Uno puede hacer... Por ejemplo, hay gente que usa como mapas de altura Por ejemplo, cuando uno ve los extraen incluso de Google Maps Y lo que hacen es simplemente lo ponen encima de esta superficie Y lo extruyen O sea, ya les muestro como... No, tengo aquí uno, pero sería algo similar a esto No sé, pongamos extruir Vamos a ver si funciona Sí Obviamente esto lo hacen con mapas... ¿Ven? Entonces, así hacen montañas y cosas así Obvio, lo mismo lo hacen con edificios Lo mismo se puede hacer igual Entonces, en vez de lo que les acabo de mostrar Una textura... Por ejemplo... Es que no tengo aquí texturas, pero... Hay muchos tipos de texturas Y simplemente tienen que extruirlo Y extruyen los edificios así Por ejemplo, como esta Podría hacerlo No sé Bueno, también es que me toca... Hacer esto muy grande Bueno, esta no es la mejor textura Hay mejores texturas De hecho, ustedes pueden conseguir los stencils O hacerlos ustedes mismos en Photoshop Y luego los pasan acá Sí, esa es una forma Aunque realmente hacer terrenos nunca me llamó la atención Porque uno termina usándolos Uno termina fotobasheando todo Pero, por ejemplo... A ver, esperenle... Esperenle bajo el pincel A mí me gusta más bien... Uy, se la subí muchísimo Yo tiendo a hacer como... Hay algo que se llama Toothpaste Que está por aquí No me acuerdo El atajo es... T Entonces, está esta herramienta Que es súper chévere para hacer como... ¿Ven? Entonces, yo suelo hacer esto Así genero mis terrenos Entonces, ahí ya... Había alguna base Entonces, claro, no... Cuando cogí... Es más, metamos como de pronto Alguna estructura Porque tenemos algo que tenga por aquí Ah, hagamos esto Uff, marica Hace mucho que no uso esto Y la verdad, no sé Se me hace súper raro El... ¿Voxel Essential? Sí ¿Cómo te va a dar la evolución? ¿Por width or without? No, que me merecía Apply Vamos a ver si funciona Ok Vamos a ver Entonces Voy a coger este cabroncito Estos son modelos que me descargo Eh... Internet Entonces Voy a aplicar esto Y armamos una torre Con eso Ok Ok Aquí lo único que estoy haciendo Es coger un modelo de alguien Que ya tiene Y... Y pues básicamente Pues quiero hacer como un edificio O alguna manera así Entonces Estoy como modificando las proporciones Así muy simple y rápidamente Como para tener Bueno Ahí ya hay algo Eh... Esto que puedo hacer es Luego Fusionarlos todos Eh... Creo que le puedo dar Ok Ahí está lo que acabo de hacer Le voy a dar Merge Visible Eso es lo que va a hacer Es que toda esa estructura Sea una sola Ahora voy a duplicar Y... Básicamente Voy a crear más partes Entonces Voy a crear un roof De pronto Eh... Rootémosla Así Y... Ups Eso sí Es lo que me jode De... De... TreeCode Es que a veces Es en serio Es re... Se buguea horrible O sea Se buguea De la forma más asquerosa Que puede haber No sé Ya no sé Qué está pasando ahí Está duplicado Y eso me saca la piedra Pero por puta Ok Dejámoslo Eso es demasiado Tal vez Ok O sea Que sí Ahí bueno Pongamos mi botachito Ahí como Si fuera unos No sé Volvámoslo Una especie De... Eh Sáquemos Ok Entonces Vamos a hacer ahora Como unas estructuras De... Esta Toothpaste Esta Snakes Hay muchos tipos Pero creo que con esta Toothpaste Puedo hacer más que suficiente Lo que voy a hacer Cambiar es el brush Que puedo usar otro brush Y secamos Ok So Vamos a hacer como Montañas Entonces Como se dan cuenta Es muy... ¿Ven? Muy A lo asqueroso Ok Y pues básicamente Así hago las cosas En Tricot Entonces luego Lo llevas al render Y ya tienes Pues algo Entonces Desde que está En perspectiva Acomoda estos personajes Por ahí Ah Intentemos poner mi personaje Por ahí La porquería que hice de rap Que no creo que sea muy buena Lo acabé de dañar Ya miro los comentarios Qué pena Es que me distraje Haciendo esto Pongámoslo Por aquí Hace rato Hace rato que no usé Tricot De hecho De hecho De ahorita que lo estoy usando Me acuerdo Porque me gusta tanto Uno puede crear Sus propios shaders De pronto A ver si tengo shaders Acá Y se los ponemos De una vez a eso Uno puede pintar acá Uno puede crear shaders Voy a ver si tengo shaders No creo Hace rato Creo que no No, no tengo nada Hecho Tengo materiales Pero para ponerme a pintar Ahorita no O podría pintar Creo que sí Paint A ver No 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 Tento pintarlo Es que es muy estúpido Pero A ver Si pinta Es que no creo que pinte No Normalmente lo que uno tiene que hacer Aquí es Así pinto Pero normalmente lo que se debe hacer Es como Sacarle ves Y luego mandarlo al painting room Como se debe No, así como estoy haciendo yo Y pues lo que estoy haciendo es pintar encima El shader básicamente es una textura que encontré en internet De alguna casa o algún electrodoméstico Y ya se lo estoy poniendo encima de las carreras Entonces No es nada Bueno Listo Esto quedó Más o menos asqueroso Vamos a ver Render A ver Como se ve Parece una maquetita Y el matachito está todo estirado Así feo Ok Entonces bueno Ustedes ya se imaginarán Que uno saca el render Photo washing Y ahí sale Tú ya tienes el modelo terminado Con sus detalles en cabeza O vas improvisando Ahorita no Ahorita estaba solo improvisando Estaba molestando ahí un rato Cuando estudiaste medicina Cómo le hacías para no distraerte con tutoriales O dibujando Pues era muy difícil Pues es que No es que medicina me absorbió demasiado O sea Medicina era una lucha Esperen que me está molestando Ver a este cabrón así Todo estiradito A mí no me gusta Que se le vean Los bracitos así Como vemos No se los No se los Ay no Me toca rotarlo De otra manera Ok Ok Mi alarma para despertarme Está ronando ¿Qué estamos diciendo? Ah sí bueno No me distraía tanto Sino que me tocaba Estudiar muchísimo Y la verdad Era más como si tenía tiempo libre Via tutoriales o algo Y pues ya hacia el final de la carrera Hubo como un semestre Que tuve tiempo libre Y lo que hacía era Cargar el sketchbook al hospital A todo el tiempo Yo iba con mi sketchbook al hospital Y cuando medio estaba libre Pues dibujaba ahí Pero honestamente Mientras estuve en medicina Lo que aprendí fue muy poquito O sea Aprendí muy empíricamente las cosas Y los tutoriales que veía Era cuando hace O sea Había meses que no tocaba O sea que Yo trataba de busetear todos los días Algo Lo que fuera Hice una raya en el cuaderno Como para mantener el hábito Pero honestamente El último año El último año fue muy pesado O sea muy difícil Casi Estaba como no sé Estresado todo el tiempo Y me acuerdo que compré un sketchbook Y si lo toqué Dos veces ese año Fue mucho Entonces sí no sé Yo hice eso con Blender Sí O sea es que Uno puede hacer escenas rápido Desde que Sí Mejor dicho Aunque esta tiene algo raro Y es que el Death of Feel está Muy extraño De hecho yo no sabía Que eso tenía Death of Feel Hasta ahora veo eso Pero bueno Parece una maqueta Y eso no me gusta Todo el cuadro Es que lo que no me gusta De De 3D Code Es que Uno no puede Solo no sabe Me gustaría que me dijeran Cuántos grados tengo aquí Pero ni idea Tampoco me gusta Que no me está Dejando ver No me deja ver No me deja ver Cómo quitarle De esto ¿Será esto? Sí Sí es esto Ahora sí Se puede De la ilustración En las capas En lo de las capas Parece Photoshop Este No es tan La verdad No es tan intuitivo El de las capas A veces te jode un poco Pero pues Sí Bueno digamos Que no es tan Sí Porque por ejemplo Seabro y no me gusta Ni cinco O sea Lo de las subtools Y cómo las maneja Lo odio También odio Cómo se maneja Transform No o sea No me gusta Cómo se navegan Pues ya ahorita No me siento raro Cuando lo uso Porque ya lo usaba A varias veces Pero al principio Me me dio un poquito O sea Si lo comparo Con otros softwares De 3D Que he usado Seabro y es como El más extraño O sea Como el que Más se sale De lo convencional Amigos ¿Ese programa que utilizas Permite sacar renders Sin necesidad De retopologizar Solo esculpiendo Así como en 2 puntos Sí Por ejemplo Esto se puede sacar Eso que estás viendo Se podría sacar ya Pero este programa No tiene Puedes sacar el alfa No tiene Material ID O Entonces No sé si conocen Ustedes El Clown Pass Que es como Es el que aparece Con muchos colorcitos Que es para hacer selecciones Que básicamente Cada material Le asigna un color En el final Es un pass Al que tú sacas Y luego Es muy útil En Photoshop La verdad Yo 3DiCode No lo uso mucho Yo normalmente Exporto Es que hace rato Que ya no uso 3DiCode Si les estoy sincero Si fuera a hacer esto Lo haría en Blender O en Lo haría en Blender O en Oculus Medium Pero Debería usar más 3DiCode Es que no sé Porque no sé Bueno en fin No yo creo que uso los dos Ahora que lo piden Es más si algún día Consigo trabajo en estudio Pediré que me den Si no me dan el Oculus Que me den 3DiCode y Blender Y ya Sea Brush No lo necesito tanto Pero Si aquí puedes sacar Renders Pues si esto Te parece suficiente De hecho me parece Que está bastante bien Uno puede colocar Más luces también Obviamente Esto es solo Un HDRI Que tiene aquí Como base Pero ustedes Pueden colocarlo Como quieran Y ¿Qué? Pero Prefiero Render O sea realmente Es que A mi Blender Me jode Me jode Lo lento Que Cycle Es lo único Me jode Realmente Aunque Me he acostumbrado Ya a usar Eevee Pero siento que Incluso este Render Es mejor que Eevee Si Y Y lo otro que hace es Pienso también Que me gusta mucho Octane Y hace rato Ya se me había olvidado Usar Octane bien Antes lo estaba usando Todos los días Y ahora ya no lo uso nunca Pero es que quiero Dejar de usar tantos programas Quiero usar Uno o dos programas Y ya Y Y dejar Si no sé Siento que Menos Es mejor Ser como maestro De dos o tres programas Que tener siete programas A medias Ok Ahora sí Estamos en la luna Estamos en la luna Hagamos una nenecita O algo así ¿Qué más? Ah bueno Vamos para Blender No sé por qué Blender me gusta Pero Ahora que dice esto Me dan ganas de hacer algo con esto No sé Ni tan feo Hacer cosas en tres Es muy fácil Últimamente tengo un dilema Y es que Pues he aprendido muchas cosas Pero Nunca me he sentado Como a O sea Tengo que sentarme A hacer piezas bien O sea Pues sí tengo piezas Que lo del portafolio Y la escuela Hay que mucho tiempo Pero siento que Eso ya fue hace rato O sea La mayoría de esas piezas Las planeé hace meses O sea Y lo último que he hecho Para clientes Es muy 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 basura O sea Lo que me piden hacer A veces es tan rápido Es cero pulido Es Full photo wash Full Full velocidad A todo No sé A todo gas Y No sé Siente como algo chévere O sea Quiero hacer Siento que sé Muchas cosas Y que ya debería Poder hacer algo bien Entonces No sé No sé Quiero estudiar Unas cositas más De Blender No sé si empezar a aprender Porque Yo no sé modelar En Blender O sea Pues No sé Lo que yo modelo En Blender Es muy básico Normalmente Porque yo sé Que siempre termino Reemplazando las cosas Y si voy a hacer algo complejo Prefiero usar Medium O Tradecoat Pero Quisiera aprender A usar bien Lo que son Estos plugins De Hard Ops Y Box Cutter Que Parecen que agilizan El modelado Quisiera aprender No quiero ser El super modelador Porque realmente No creo que Esa sea mi intención No creo que No quiero ser Modelador De 3D Pero quiero Hacer más Porque ahorita Lo que puedo hacer Es muy rudimentario Y siempre termino Haciendo las mismas cosas O sea Puedo hacer cosas básicas Pero Si tengo que hacer Algo medio complicado Aunque la verdad Siento que me toque A no ser que sean props Para hacer props Y Y quiero aprender A hacerlo en Blender Porque yo podría hacerlo Usando digamos Fusion 360 O Medium Pero quiero ser capaz De hacerlo en Blender Para no saltar De un programa A otro Que eso es re aburridor Hola Jaime What up bitch Sunday morning Good Sunday morning Se ve que Blender Me chicle No Blender No Blender Es una maravilla Es más Pasemos a Blender Ya que hablamos Tanto de Blender Entremos Entremos Yo quería Ah se me dio Que me hagas que Agarre el 2.9 Vamos a ver Vamos a ver Nuestra Blender Les voy a mostrar Cómo es Chévere Blender ¿Quieres entrarle Jaime Al Discord? O estás Todavía acostadillo En la cama Durmiendo Ok Les voy a mostrar Por qué me gusta Tanto Blender Esto es Cáblo Aquí Amo Blender Hagámosle Hagámosle Les voy a mostrarles Por qué me gusta Tanto Blender Entonces Vamos a insertar Un plano Escalémoslo Rotémoslo En 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 Ups Ok Perfecto En 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 Lo escalamos En Así Listo Entonces Lo que voy a hacer Es con este plano Hacer una ventana Y Ya me desperté Ya entré Ah espérame Que yo no estoy aquí Párenle Bueno Para los que quieran saber Todo lo que estoy usando Lo que voy a hacer Lo he aprendido Más que todo Gracias a Ian Ubert Me parece que Ian Ubert No sé si lo conozcan Tutoriales de Lazy Tutorials Que son tutoriales De Blender De un minuto Para mí Él es El sensei máximo Él es el sensei máximo De Blender Y estoy aprendiendo Sus técnicas Desde hace rato Ya hace varios meses Que he aprendido Esas cosas Como las que él hace Y Es muy bueno Pero ahora quiero aprender Otras cosas Como para complementar Entonces Ahí está Jaime Sí Bueno Si algo me habla Ya Entonces lo que voy a hacer Es Oh shit Me asustaste Rí No no Es que siempre me pasa eso Como que estoy muy metido En mí mismo Y escucho otra voz Y escucho otra voz Y es como que Hay alguien cerca Se siente como si Alguien de atrás Me hubiera dicho algo En fin De hecho estás bajito De volumen Te voy a No No pues de hecho Necesito que me digan Ahí en el chat Si se escucha bien Jaime Primero Antes de seguir Porque Como raro Ay mira Te puedo compartir Pantalla Que chimba Bonito Mira que chimba Estoy compartiéndote Mi directo Oh Ahí puedes ver Lo que voy a hacer Bueno Te voy a hacer Un demo de Blender Pero Ah pero aquí Lo puedes ver En tiempo real En tiempo real Pero No sé Ya no Ya la pose Pero no Mentira Si la pose Dice que se escucha Muy bajito Como es que La otra vez me dijiste Para que No me estallara Yo los oídos Y Ellos te escucharan bien Ok Y ahí te sale una tabla En donde están Todas las fuentes de audio Y sus respectivos Bonus de decibeles Entonces al audio Que corresponde a tus audífonos Le pones más 6 decibeles O más 8 Y entonces Ellos me escuchan A mí más fuerte Y tú no me escuchas A mí más fuerte Aparece Oh decibeles Ok Pero bueno ¿Se escucha o no se escucha? Bueno Pero ahí Habla, habla Habla a ver Para que no Hola, hola Hola, hola Decibeles, decibeles Entonces ahí puedes poner Puedes poner 6 Le das enter Y miramos a ver Qué tal Ok Bueno Tiene que ser la fuente de audio Que corresponde a lo que tú estás escuchando Sí, sí, sí Sería el desktop Sería el desktop, sí Pero ¿Qué dicen? ¿Se escucha bien o mal? ¿Se escucha bien? Espera Ya lo escuché bien Ah, eso Perfecto Hola gente ¿Cómo están? Me colé Yo me levanté Temprano Y ando con ¡Toda la energía del mundo! Ah, ya me ha preguntado Ahorita que sí Pasaste derecho O te levantaste muy temprano Pasé derecho No quería decirlo Porque me avergonzan Pero si no dormí ¡Nada! Me siento súper enérgico Y yo le dije a ella Como yo soy un buen amigo No le vamos a preguntar Cuando tú juzgas Tú juzgas y preguntas Sí Ay, marica Es que mira Eran las 4 de la mañana Dije Tengo dos opciones Me acuesto a dormir Y me levanto a las 3 de la tarde O sigo derecho Y mañana me acuesto Entonces Me seguí derecho Absolutamente Todo el sentido del mundo Sí Es la única forma De romper el hábito Es como un jet lag Entonces Exactamente Eso le dije yo una vez a Ida Y se me cagó de la risa Como Deja de ser tan boy Vete a dormir Y yo No me voy a ir a la tía Si sigo derecho Hasta por la noche Me acuesto a dormir Dormo toda la noche Y al otro día Ya estoy bien Es como Obvio Te vas a morir Tiene todo sentido el mundo Y me gusta que realmente Es emprendedor así Como la mía Compartiendo mis ideas Ajá Viendo el mundo Fuera de la cara Sí Bueno El primer te demuestra Aquí un demo Rápido De como haría eso Entonces lo que voy a hacer Es tengo un plano Y al plano Lo que voy a hacer Es simplemente proyectar Una textura De una foto Entonces vamos a ir a UV Editing Y básicamente Lo que voy a hacer Es simplemente eso Vamos a asignarle un material Nuevo Assign Y a la color base Lo que le voy a hacer Es colocarle la foto Y ya O sea básicamente Va a crear una foto Ahí metida Pero esa foto Lo chévere Es que se va a convertir Inmediatamente En nuestra ventana Y básicamente Esa es la base De como él modela O sea Estoy hablando de Ian Overt Que es Un tipo que hace Más que todo Films y VFX Pero se ha vuelto Como pionero En En todo lo que es Blender Y me fascina Es mi sensi Si ahorita Escúchame mencionarlo Me gusta Es que Es una forma De hacer las cosas Como al contrario O sea No sé A mí me gusta Cuando la gente Rompe los programas No lo rompió Pero simplemente Mostró una forma Poco convencional De hacer las cosas Que termina siendo Muy eficiente Y eso me gusta Entonces Ok Vamos a ver Ok Ok Una foto Una foto Yo he encontrado Una foto Ok Dije Esto es interesante Para hacer un demo Shit ¿Qué más? No sé Mientras te cuento Aquí la foto ¿Qué me cuentas? No, pues me suele pasar A la duquesa Me toca Me toca Un día sí Un día no Un día sí Un día no Porque Hay Hay Pico y género En Bogotá ¿Todavía? Nosotros Nosotros sí lo respetamos No como la otra gente Puede ser Puede ser que ya Eso va Para siempre O sea Hasta que La cuarentena Bueno Cuarentena Yo sí creo Yo sí creo Que eso ya va Hasta que se acabe Toda esta crisis Bueno pues Porque Pues parece que está funcionando Súper bien Uy Jue de puta ¿Qué pasó? Ah Es que estoy apenas En Que marica Perdón Es que estoy jugando Estoy jugando Call of Duty Warzone Bueno ¿Qué puedo hacer Mientras? Call of Duty Warzone Bueno Entonces aquí Acabo de proyectar La textura Entonces lo que voy a hacer O sea Proyecto una textura En un plano Y la voy a ajustar Como para que cuadre En ese plano Y simplemente Luego voy a extruir La misma Foto Y usar las mismas Texturas de la foto Para crear un elemento Entonces Bueno Este cabrón Listo Es que Oh shit Ok Entonces ahí está Y Voy a crear un par de grupos Entonces bueno Bueno aquí lo que voy a hacer Es extruir la ventana Entonces voy a hacer Simplemente unos loops Como para Que se ajusten al cuadradito De la ventana Y listo Ahora solo le toca Darle Extruir Y ya Entonces esto lo mando Para allá Y ahí está Listo Y ahora Pues estos bordes Quien así como estrechos Pero ustedes Puedes simplemente Puedes mandarlos por acá O bueno Proyectar por aquí También Esto lo podría hacer De otra forma Uno puede coger esto Y simplemente ajustarlo Coger los puntos Y ajustarlos Aquí a la foto Entonces uno va Ajustándolos Básicamente lo que ustedes Nos va a mapear La foto En la 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 Entonces ahí está Bien Lo mismo Puedo hacer con este Lo proyecto Sobre un cubo Y lo mismo Cogen los puntos Y los mapean Ahí Estás jugando Call of Duty ¿Dijiste? Call of Duty Warzone Sí ¿Qué tal? Uff Dios Una elegancia Yo estoy pensando En comprarme el juego Full Porque jugué El modo normal Y me pareció Del putas Pero bueno El juego full Que tiene la campaña La campaña Y Y El 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 pvp estándar Es que Lo único que está free Es el battle royale Pero a mí el battle royale La verdad no me gusta mucho Porque O sea Las partidas Se demoran mucho Me gusta más Cuando las partidas Son rápidas Sí Tienes Bien Y Y en el modo Tradicional Es muy bacano Es como ese modo De controlar Nodos Sí Y es súper cool Yo la verdad Siempre jugué los Call of Duty Por la campaña Sé que es una estudia Porque nadie juega El Call of Duty Por la campaña Pero Pero son chéveres Sí Ajá Sí Opino igual Entonces siempre Siempre estaba ahí Y el otro pues Después sí le Porque yo con un amigo Jugaba mucho Halo Reach Y Nos cansamos de Halo Reach Porque Te lo juro que jugamos Halo Reach Por más de cinco años Mientras estábamos Haciendo la carrera Y Sí Cada vez que estábamos Estudiando Digamos Digamos En las dos de la mañana Estábamos cansados De estudiar Empezamos a darle al Halo Y Chimba Entonces Un día ya Nos mamamos Y decidimos probar Call of Duty El Black Ops Que estaba re moda En esa época Con Willy Rex Y todos esos petatos Y Era otro tipo de juego Pero Era más fast paced Pues que en Halo Reach Tienes que saber Usar también tus poderes Y todo eso Tú sabes que Tienes el escudo Es diferente Es diferente Sí Pero no A mí me gustó O sea Nosotros nos enviciamos Horrible Hace Call of Duty La verdad Yo jugué mucho Mucho Call of Duty Cuando tenía El Xbox 360 Y también jugué Mucho Halo 4 Online Halo Yo después del 3 La verdad No he jugado ninguno Me acuerdo que empezamos La campaña del 4 Creo que no se podía jugar De a 2 Si mal no es usted No me acuerdo Creo que el 4 No se podía jugar de a 2 No me acuerdo No el 4 No mentira El 4 sí se puede Jugar en cooperativo El que ya No se puede jugar Como nada chévere Es el 5 No se puede jugar No puede jugar Uno PvP Offline Con los amigos En la casa Bueno entonces Les voy a mostrar Otra cosilla Aquí A mis compañerichas Entonces voy a Va a hacer Un Bueno aquí pueden Ustedes ver Hay una luz Muy pequeñita Pero entonces Voy a colocar Simplemente lo que voy a hacer Es coger este nodo Que está acá Y lo que voy a hacer Es simplemente Voy a insertar Otro nodo Que lo que hace Es simplemente Volver esto En grises Porque lo que quiero hacer Es como un Height map O un normal map Para colocarle textura O sea eso es básicamente Coger Digamos La foto que tiene La voy a volver blanco y negro Para que las partes Que sean blancas Sean opacas Y las que tengan Colores más negros Sean brillantes Entonces eso le va a dar Como reflejo inmediatamente Les van a ver Como queda chero Y eso se lo voy a conectar Al roughness El roughness Es básicamente Lo que le da Como que tan Como traduzco Roughness Que La aspereza Si la aspereza De material Entonces Uno conecta eso Y es lo que le va a dar Que algunas áreas Sean más Brillantes Que otras Entonces vamos a ver Si debería funcionar Si tengo buena luz De hecho Necesito una mejor luz A esperanza Y coloco una mejor luz Ok Entonces ahora si Veremos como lo conecta Por alguna razón No me quiero funcionar Que extraño No Si está bien Si lo conecté Mal Ok Y ahora si Pueden ver Si ven que las partes Que son como Negras Tienen mucho Brilla Pero entonces Está demasiado Entonces lo que hay que hacer Es bajarle Buscar como un punto Un punto Intermedio No puedo aquí mirar Por ejemplo Así es como se ve ahorita La textura que tengo Entonces todo lo que sea negro Va a estar brillante Y pues eso es demasiado Entonces Voy a volver A como estaban antes Mejor Por ejemplo Esto es más balanceado Entonces van a ver Ahora lo conecto Como era Y ya Debería funcionar Entonces ahí ustedes ven Que hay áreas Que son como Ven esto Y lo que va a dar Es pushar un poco más Entonces lo que va a hacer Es simplemente conectar Este mismo nodo Lo vamos a conectar Pero no lo voy a conectar Al roughness Sino que lo voy a conectar A El normal Que el normal es como Como es de cuenta La superficie Que tanto se extruye Como que tan Tanto relieve Tiene No voy a Es algo Entonces básicamente Lo que va a pasar Es que las salidas Donde haya contraste Van a levantarse Un poquito Entonces va a crear Como esa sensación De que hay relieve Entonces vamos a colocar aquí Los tonos claros Se van para arriba Y los tonos oscuros Se van para abajo Algo así Sí, algo así Entonces hay dos cosas Que una es el normal Hay varias cosas Una de las cosas Se llama bump Que bump Como literalmente Pues traduce Es como un bump Es como un Sí, un pequeñito Está luego el normal map Que es más agresivo Y hay otra que se llama Displacement Que es desplazar Que eso sí Destruye la geometría Pero pues no voy a hacer eso Solo voy a colocar un bump Y un normal Entonces da como conectado Una vez Entonces yo Siempre estoy Simplemente poniendo Shift A Y aquí le doy Buscar Y coloco lo que sea Que necesite Entonces usted Necesita un bump Le escribí bump Aparece Conectas normal con normal Y conectas el normal Con normal Y listo Y luego conectamos este Con el color Esto está en el RGB Entonces tiene que cambiar El non-color Porque estamos usando Escalas Y bueno Aquí quedó Súper Está súper fuerte Entonces le vamos a bajar Está demasiado fuerte Normal En barrio En barrio En barrio En barrio Está demasiado Ahí hice algo mal Ok Ahí está Pero está muy fuerte Está muy brillante Ahí está muy fuerte Ok Entonces ahora Ahí pueden ver Que son las que son Como brillantes Y puedo subirle aquí Como para que vean Como se va Desplazando la geometría Y entonces Ya tengo Un relieve Ven Lo voy a quitar Para que vean Ven Con Ahí está Sin el normal Y ahí está el normal Entonces Así es como se hace Y Basado en esto Ustedes pueden hacer Edificios Carros Televisores Lo que se dé la gana Y es muy choro No sé Por ejemplo En los juegos En los juegos Está súper optimizado Para que Cuando ustedes ven Un personaje En un shooter Que tiene un chaleco Con muchos bolsillitos Con proveedores Con una cantidad de cosas Todo eso son Son Normales Y son Efectos así similares Que generan volumen A partir de las texturas Pero sin usar polígonos Exacto Para mantener el polycount Lo más bajo posible Porque de lo contrario Se estallaría esa mierda Eso sí Sería muy Y es ineficiente Porque nadie lo va a notar O sea Digamos Normalmente lo que hacen Es como optimizar Los modelos Lo más posible Al menos los que están Muy cerca Normalmente al jugador Por ejemplo Armas El PJ Y lo que son Digamos Environments Les bajan Lo más posible El polycount Y proyectan texturas Y normal maps Y ya Eso más sumado Al motor del juego Con lo que son Las luces Todo lo que es El death of fear Y toda esa mierda Crea la ilusión De que esto está Súper bien modelado Pero en realidad Pues no Pero eso Es interesante Porque también O sea La gente súper pro Que hace los modelos Para juegos Y todo eso Tienen que saber O sea Tienen que saber Cómo manipular Esos efectos Para que se vea Como si estuviera Esculpido Súper cool Porque también O sea Cuando uno empieza A probar Usar Usar normales Y esas cosas A veces los volúmenes Quedan todos chistosos O sea Como que la cosa No se ve Como uno quisiera Que se viera Como que no Protruye De la forma Que uno quisiera Y también Pide un montón De práctica O sea No es igual Que esculpir Es una habilidad Como completamente Diferente Otro es que Mucha gente Pues empieza Usando O sea Como digamos Vas a colocar Digamos una tela Y le coloca El bomb súper alto Cuando sabes Que una tela A cierta distancia No se va Ni siquiera a notar Como tal Entonces también Requiere como O sea Saber Cada material Y cada cosa Que usas Pues sí Es algo que se ve Mucho en los game jams Cuando la gente Está en game jams Participando Y pues recién Están aprendiendo A hacer personajes Y eso Muchas veces Estallan los personajes Con unos policons Todos ridículos Y digamos Si el personaje Tiene como una Como una camisilla Digamos El personaje Tiene una camisa Una camisa blanca Encima un chaleco Y encima Un gabano Entonces le hacen Volúmenes al chaleco Le hacen volúmenes A la camisa Y al gabano Cuando en realidad Deberían Aplanar Todo lo más posible Y como Truquear Las cosas Lo más posible Para mantener El juego bien O sea Para que corra chévere Es verdad Y Esas optimizaciones Pues solo se aprenden Si alguien Prol se lo enseña A uno O a punto de prueba Y error Pues sí Bueno Ahí ya saben Más o menos Cómo hacer ventanas Y cosas así No sé Espero que hayan Aprendido algo O si no Mentira No creo que hayan Aprendido nada Porque lo hice Muy rápido Y no expliqué Muy bien Pero Si les interesa Aprender sobre esto Vayan a ver Ahí en Uber Y él les explicará La mentira Se les explica Más rápido Que yo De hecho Hay una forma Hay una forma De aprender esto Rápido Y es simplemente Primero aprender Lo que es la navegación Lo súper básico De lo básico Que eso se puede Hacer en un canal Que se llama Blender Guru Que tiene el tutorial Más básico Que hay de Blender Yo estoy siguiendo El tutorial de él Muy bueno Es como El kickstarter Ya con ese tutorial Le da una vista A lo que es Modelado básico Texturizado básico Renders Y materiales Y ya con eso Ustedes Más o menos Tienen idea Y ya después De eso Ustedes Si ustedes Ven los tutoriales De Ian Uber Van a entender Todo lo que Está haciendo Entonces sí ¿Tienes un ejemplo De que lo que Has hecho con esa técnica? Sí Pero es NDA Entonces no puede mostrarlo Non-disclosure agreement Ya te lo voy a mostrar No mentira Eso sería violar Aquí públicamente El NDA No, no, no Estoy intentando el cuadrero Porque el atrás Está que anda muy oscuro Creo que es porque Tengo el HGRI Es muy oscuro De por sí Pero bueno No sé Ustedes entienden ahí Esta habitación Está demasiado oscura Intento derrotar Eso Eso en los juegos También se hace Con las sombras De hecho Hay una cosa Que se llama Como quemar sombras Y es Es para falsear Sombras En los modelos Para que no las tengas Que generar De forma dinámica Entonces cuando Las sombras Quedan quemadas Pues quedan Quedan en un solo lugar No se van a mover Pero si las sabes Poner en ciertos lugares Clave Se ven espectaculares Y no van a consumir recursos Porque están Quemadas En la En la textura Ok Y pues en esencia Es lo mismo Es lo mismo Que los volúmenes Solo que lo estás Haciendo con las sombras Es muy pronto Una cantidad De trucos Muy bacanos Sí Es básicamente Consígase algún amigo Que haga Unreal O que haga Unity Y que sea especializado En ese Verán que les enseñan Les enseñan Trucos bacanos Y por lo general Esos manes O sea los manes Que son DS Spec Por lo general Están buscando Un amigo ilustrador Entonces Entonces O sea es fácil Vayan a Jams Vayan a Game Jams Y háganse amigos De programadores De modeladores Eso es muy Es muy fácil Esos manes Quieren amigos ilustradores Porque esos manes No son buenos Para hacer interfaces Para hacer iconos Digamos Esos manes Quieren hacer un banner bonito Quieren hacer Quieren pintarle Cosas a los chalecos Y Y no son muy buenos Para eso Digamos Eso no es su cosa main Su cosa main es otra Entonces las habilidades Que ustedes tienen Les pueden servir Y viceversa A ver Algo que les muestre Algo que haya hecho Con esa técnica Aunque bueno Se supone Digamos en teoría Si están apuntando A tener las habilidades Que tiene Jair Tienen que tener las dos cosas En teoría Ustedes no pueden ser Como Solo el man Que hace dibujitos Y un poquito De lo otro Sino tienen que hacer Estaba pensando en eso Porque O sea Bueno Es que no sé Hay dos cosas Porque si Yo aprendí Digamos a modelar Y muchas cosas De 3D Pero Un momento en que me di cuenta De la gran verdad Y es que no importa Que tanto sepas de 3D Como concept artist Tienes que saber diseñar Y así sepas tú El 3D del mundo Tus diseños van a ser basura Y por eso es que Uno a veces ve gente Como que hasta ahora Aprende 3D Y saca como Renders de aliens O Renders de robots Pero Se ven feos Pero están en 3D Y como que Por eso Dan la sensación De que son chéveres Pero Cuando uno los ve Uno dice como Pues sí Es 3D Luz real Materiales reales Pero ¿Sabes qué pasa? O sea Uno los ve súper novatos Como Cuando hacen mal Los hombros O sea Que los hombros Son como todos planitos Y las caderas También todas Porque pues No saben dibujar El cuerpo bien O sea Y como no lo saben Dibujar bien No lo saben Esculpir bien Tampoco Sí O sea Es como una mezcla De eso Como que Pues sí hay que saber Muchas cosas Pero Las bases De las bases Del diseño Y el dibujo Son importantes Y pues Es que no sé Porque el 3D Ayuda mucho Y hay muchas cosas Que yo sé 3D Pero definitivamente Yo no soy un artista 3D Ni por el putas Esos manes Pero creo que en los años Sí Porque Se van a ir sangrando Cosas del 3D A tu proceso Cada vez más Pues Yo estoy intentando Balancearlo Porque es que El problema es que Bueno Hay un profesor Que me decía Como Usted O se va A 75% En 3D O 10% En 3D Y es básicamente Eso es real Uno a veces Con 15% O 10% 3D Tiene suficiente Para pintar Encima Photobashing Y eso Pero cuando Uno ya supera El 70% En 3D De digamos Una escena Uno como ya Se ve comprometido A terminarlo Todo en 3D Porque ya Tiene un nivel De realidad Que es muy difícil De alcanzar O sea Digamos Ya quieres Que todo Se vea Sí Entonces En ese punto Ya es muy difícil Cuando mandas El render A Photoshop Que se Transmita De la misma manera Que como estaba En 3D Entonces Ya ahí Es como mejor Todo o nada Y full 3D Entonces les voy a mostrar Aquí Me dijeron que Un ejemplo De lo que ya he hecho Con esta técnica Entonces les voy a mostrar Algo que hice Con esta técnica Pero esta fue La primera vez Que aprendí a hacer esto Y la verdad Es que No estoy muy orgulloso De lo que hice Pero estaba aprendiendo Entonces yo hice Estos paneles En Photoshop Creé estos paneles Ya los puse ahí Entonces yo hice Estos paneles En Photoshop Y esas texturas Son de Básicamente Cogí un arma Esta arma Saca Creo que es una No sé Una AR-30 Bueno es un fusil Y algunos paneles De estructuras Y me inventé Estos pisos Y estas paredes Y luego simplemente Las proyecté En esta base No sé si aquí Pueden ver ya Digamos Este es el Venga a ver Si se Si alcanzan A darse cuenta Ah Si ese es Uno de los usos Más comunes En Doom O en cualquier juego De esos Si están caminando Por un pasillo Y hay tuberías Y como Cajitas Y switches Y un montón de cositas En las paredes Por lo general Todos esos son normales Y Womps Ahí está Si Entonces yo hice eso así O sea yo cogí Extruí algunas cosas Y hice mis texturas Estas son las ventanas Por ejemplo Ya dentro del render Le cambié el color Y Acá A los materiales más brillantes Les puse Debrado De los que no Y luego saqué el render Y en Photoshop Lo texturicé así como Todo sucio Y coloqué el resto Pero Pues eso fue Exactamente lo que acabo de hacer Lo hice con esto Lo que están viendo ahí En pantalla Por ejemplo El piso Creo que aquí hay uno Que es el piso Ese es el piso Ahí se ve Exactamente Igualito Solo que está proyectado Con bumps Y con toda la mierda Y Pues da la ilusión De que modelé un montón O no sé Me da la impresión a mí Cuando uno ve esto Que pareciera que Que pasé bastante tiempo Pero Fue hecho en Photoshop Cada tornillito Y cada brazadera Y cada pedazo de tubo Y no Que sería una pesadilla De polígonos Se deben hacer Millones y millones De polígonos No de hecho Yo les mostré a mis Por eso fue la primera vez Que aprendí a hacer esto Y les mostré a mis compañeros Y nos cagábamos de la risa Porque si un artista 3D Viera lo que yo hice Se vomita O sea Lo que es la maya Es asquerosísima O sea La cosa más porquería del mundo El polish Si había Tú sabes que ellos usan Back faces Tienen todas las faces Tienen que estar como En el mismo O sea Las back faces Van para adentro Y yo tengo Mis faces Están por todos lados O sea No Esas 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 meshes Están Horribles Enredadas Y de estas Sí Uf Un momento en que Se me enredó Porque Empecé a jalar Como En Blender Tú puedes coger Digamos Vértices Bueno en cualquier lado Vértices No sé Caras O puntos Edges Y yo jale Los puntos Y mezclé Otros puntos Con otros puntos Y cuando fui a jalar Las caras Ya estaban todas Imposibles de seleccionar Yo Ups Pero bueno Nadie se va a dar cuenta De esto No importa Se le aplica textura Sale De hecho ¿Tú estás Esas caras cuadradas O triangulares O sea Tus polígonos Son triangulares O cuadrados Realmente triangulares Porque así es como Las asignas a Blender Pero Porque Tengo entendido Que los cuadrados Son en guns O algo así Y tienen más problemas Pero Honestamente Es que Quién sabe cómo será ahorita Pero hace unos años Había como una distinción Que era como que Si vas a hacer animación Tienen que ser cuadrados Y si vas a hacer juego Tienen que ser triangulares Pues es que la verdad Esta técnica No te pone tanto problema Porque por ejemplo Mira yo a veces Cojo el cuchillo Digamos que Digamos voy a destruir Esta casita Entonces lo que Bueno no estarás viendo Pero ahorita lo vas a ver Entonces yo cojo Con el cuchillo Cojo Selecciono la casita Ni siquiera Son triángulos Es una porquería Y cojo la casita Y la selecciono Como si fuera Digamos el lazo De Photoshop Le doy diente Y saco la casita Y ya Y ahí está La casita Entonces No Las caras mías A veces no son Ni siquiera O sea Es una porquería Si uno ve la malla A ver si puedo poner la malla O sea Eso es horrible O sea Y imaginen que yo hago esto Con todo Entonces al final La malla es horrible Es una porquería total Pero a nadie le importa Sí, no Nadie le va a importar eso Bueno Nadie que no sea un artista 3D Pues eso es que Si no Si eso no va para un ejecutable Si eso no va a correr dentro de un juego No pasa Vale huevo Sí, exacto Si es solamente una imagen quieta A nadie le importa lo que hagas Por eso es que me gusta tanto esta técnica Porque Te permite ser súper sucio Y rápido O sea Es Sí Es exactamente lo que me gusta Sucio y rápido Dice Héctor Que le dañe la ilusión ¿Quién? Héctor Castellón Dice Que dice ¿Qué tal te vive en el trabajo? Medio bien Pues No he hecho mucho trabajo Bueno, sí Esta semana De hecho no hice O sea Tuve una semana dura Y luego me dediqué A no hacer ni mierda Ya me he comido un McDonald's Y ese fue mi Comía, almuerzo y desayuno Y así he estado estos días O sea Es que estaba muy cansado Muy, muy, muy vuelto a mierda ¿Cuándo fue que terminé? El miércoles terminé Y estaba reventadísimo Y desde el miércoles hasta hoy He estado todavía como recuperando Ayer me sentía ya un poquito mejor Pero dije No marica Todavía estoy como llevado a la mierda Y hoy sí ya me levanté Hoy no dormí nada Pero me siento bien O sea ya Es que es muy raro Cuando estoy trabajando me estreso mucho Porque me da presión Que le vaya a gustar Lo que hago al cliente Como todavía soy muy nuevo Me entra como el estrés De que Huevo La voy a cagar La voy a cagar Y no me van a volver a contratar Y eso me pone horrible O sea Entonces no como No duermo bien O sea no Me pongo mal Solo trabajo, trabajo, trabajo Trabajo, trabajo Hasta que termino Y pues sí Pero no Bien Chévere O sea la verdad Es que yo me estreso mucho Yo realmente no debería estresarme tanto Pero En general bien Me tratan bien Me apagan bien Chévere Y luego ya me he grabado a F Ya me he grabado a F ¿Tú crees que te podrían decir En el Politécnico Que es clase de 3D? ¿Cómo? ¿Que te podrían llegar A decir en el Politécnico Que es clasecitas de 3D? Yo eso creo En algún momento Eso está muy común En los estudiantes Es curioso Porque Algunas materias Por ejemplo Ilustración digital Me la asignaron a mí Porque yo le daba A los estudiantes Ilustración 2 Y Y pues De diseño gráfico ¿Cómo? Resorio requerimiento De diseño gráfico Ilustración Sí Y en Ilustración 2 Yo les daba un poquito De Digital Al final Y entonces Pues como ellos sabían Que mi especialidad Era digital Le mandaron correos Al jefe A mi director De área Y le dijeron Que si O sea Que si yo podía Dar la de ilustración digital Que ellos querían Ver ilustración digital Conmigo Entonces Gracias a ellos Me pusieron Ilustración digital Y nos pidieron La materia Y Y pues Lo mismo sucedería En un futuro Si yo empezara A mostrar Que hago modelado Por ejemplo Si yo empezara A mostrar en el canal Que tengo cosas de Blender Que tengo cosas en C-Broach Y todo eso Los estudiantes Ellos mismos dirían Como Uy no Mandemos correo Que la materia de animación 3D O de modelado 3D sea con él Y tal Eso podría suceder Si aprendo Que realmente Han salido así Las cosas Bien Marica Que ya Sigamos Molestando Más bien Con mi astronauta En la luna No pero Tengo un hambre De aprender Blender Te lo juro Es que estoy Re emocionado Con ese programa Me parece Muy chingual Es que Este man Coge Está haciendo como O sea A mi lo que más me emocionó Fue cuando vi Lo que él está haciendo Que no sé Si tú has visto El teaser Que él dio Para un capítulo Que está trabajando Hace como Más de dos años Y todo lo hizo En el real time Render Y En el real time En el ¿Cómo se dice? Bueno lo que sea En tiempo real El render En tiempo real Y Cuando vi Todo el detalle Que tenía Y como vi Como hizo las cosas Que todo era tan Cheat De la forma Más basura Del mundo O sea Eso me emocionó Me cautivó Lo asqueroso Que es Como trabajar Es muy chévere Entonces ahora Quiero yo trabajar Así también Lo malo es que No tenía Mucha O sea Lo malo es que No tengo O sea No me han contratado Mucho para environments Digamos No es mi forte ¿Qué más te gustaría hacer? Environments Ay no sé Creo que me gustaría Hacer todo O sea Yo creo que Lo que más se me hace fácil Ahorita Es Digamos Si me piden algo Para hacer Idealmente Me debería que fuera Un character Porque siento que Tengo más posibilidades De sobrevivir Pero Lo que quiero mejorar Y volverme bueno Es environments O sea Como para ya no detenerse Como sentir que no tengo debilidades Para cualquier trabajo Y así ya Si me piden cualquier cosa Pues puedo ser feliz Haciendo Pero Por ahora Si mi debilidad Es environments Entonces por eso Quiero mejorar en environments Todo lo posible Siento que no estoy Siento que es que Tengo que poner más En environments Porque he hecho como Tres en mi vida Entonces En cambio Carácteres Marica Carácteres Es como Yo creo que a ti también ¿No? O no sé Que como De hecho últimamente Me están preguntando Un montón Que si no Que por qué no hago Environments Ilustrados Me están preguntando Cada vez que estoy en un stream Me dicen A lo mejor Es el mismo Héctor Que siempre está en los streams Héctor Haga environments Hágale Si 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 Él me dice Bueno no No sé si es él Pero si Siempre alguien me menciona Que si no me llama Ser environments Pues es que Lo que más Lo que más me han pedido Siempre es personajes De hecho curiosamente Hice environments Para el último proyecto De javariana Que estoy haciendo Pero pues Como muy sencillos Yo quería desayunar Bueno pues Nos vemos En un ratico Dale ¿Pero seguiré streamando Harto? Voy a ver Debo que ponemos Una horita más de miro La verdad no sé Pues si estoy por acá Te metes y ya Eso eso sí Si sigues por acá Vuelvo Sí Nos vemos Pues En caso En caso que no estés Chao a todos Chao a los del stream Chao a Dios Un abrazo Me voy Pues bueno Entonces sí No sé La vieron Porque me gusta Blender Y Es muy cheverito Ay Que hice Tengo un enredo acá O sea A veces O sea El problema Cuando uso Muchos softwares Como Pues como hice Con Blender Y con Luego Treadicode Digo Treadicode Y luego Blender Y luego ahora Photoshop Es que en serio Se me cruzan mucho Los atajos Entonces a veces Estoy intentando Rotar en Photoshop La imagen Y me siento Como un imbécil Se me pasa A cada rato O simplemente Intentando mover El pincel De la misma forma Que en Blender O algo así Muy tonto Pero pues Pero pues sí Zayton Mixer Mixer Bosh De pronto Sample Un Mixer Que me sirva Para Para esto No sé Cual usar Enfim No voy a poner No voy a poner No voy a poner Este embargo No ahorita O sea Realmente Tengo cero ganas De hacer Pero Es que no sé Bueno No sé Háganme preguntichas O lo que sea Quieran que les diga Odio cuando los streamers Dicen eso Mentiras No digan No digan Ni mierda Es que en serio Es de las cosas Que más me emputan Cuando uno no tiene Nada que decir Y el stream Forza Como a la expectativa De que De que la audiencia Tiene que Darle cuerda O paella Pero ahora que lo acabo De hacer Entiendo por qué pasa Es que uno Es que está muy Zoneado Y es inevitable Que la pregunta Salga La pregunta no No Como la obligación A que Los que están Alguiéndolo A uno Pregunte Y acabo de sentirme Como un retard Porque no sé Qué estoy diciendo No podría Meterle fotos Oh shit ¿Cuáles son las bases Del diseño De los fundamentos? Hay varias cosas Pero Es que no sé No quisiera Entrar en detalle Porque yo no soy Como tan bueno Explicando eso Pero digamos que Hay Por ejemplo Starflow Que es más o menos Así es Bueno Voy a mencionarlos Nomás Porque Realmente Tendría que Explicarlos Uno por uno Pero está El flow Está el ritmo Está agrupar detalles Está la simetría En las formas Que haces Entonces por ejemplo Digamos Así como para Explicar simetría Que esta Esto de aquí A acá No sea igual Que esto de aquí A acá Entonces por ejemplo Para que se viera mejor Esto en términos de diseño Sería más Sería más Armónico De pronto Coger Y mandar A forzar Un poco más Pero entonces por ejemplo Cuando hago esto Esto se acerca más Por eso es que No tiene que hacer las cosas Entonces Esto se está empezando A sentir como De la misma Entonces Hay que mantener Como cierta simetría Siempre En las shapes Que uno tiene Las shapes También son importantes Que son buenas shapes Y que son malas shapes Saber cuál es la funcionalidad Del objeto Y transmitir Que la funcionalidad Pues se aclara Es que hay varios Pero Pues esos son Como de los más importantes Que más Muestra en flow Simetría Agrupar detalles Las formas Jerarquía de formas Que más Hacer eco De los detalles O sea que es básicamente Si tienes Digamos aquí Esta luz Como esto Que estoy poniendo acá Entonces es importante Como Que la pongas En varios lados Como para que El diseño se transmita Que no sea Como algo individual Entonces lo puedes poner En diferentes lados Y eso ya empieza Generar como cierta Como cierta Desasciende Que todo Pertenece a lo mismo Y por cierto Que estoy haciendo basura ¿No? O sea Eso es literal basura Realmente Les aconsejo Que Se queden por esta Porque dije Que estoy haciendo acá Pero Y eso serían Como algunos De los fundamentos Hay más Y de hecho Pues tocaré Explicarlos Uno por uno Para que me entiendan Bien Pero Pues sí Está súper rápido Creí que Ibas a renderizarlo Más Y luego Pasarlo a Photoshop No Es que no estoy Haciendo nada O sea O sea Sí Normalmente No haría algo Tan asqueroso Como esto O sea Realmente Normalmente Pues por ejemplo Primero pensaría En la composición Porque esto De composición No tiene ni mierda O sea Tendría buscar Como las reglas De los tercios Que el focal point Este bien Bien hecho O sea O sea Eso está muy feo La verdad Pero sí Uno normalmente Busca cierta composición Y que los ángulos De cámara Estén bien Y que las texturas Pues no estén tan bien Pero que sean Decentes Al menos O sea Eso es un todo Entonces por ejemplo El clown pass Es chévere Porque uno podría Seleccionar esto Súper bien Sin hacer la chambonería Que estoy haciendo Ahorita Pero sí Normalmente Uno debería Porque estoy teniendo Este problema Ah ya Voy a hacer Te va a estudiar Con esto Bueno Vamos a regresar más con esto ¿Cómo se escribe Los materiales de Blender? ¿Cómo se es? Ah ya te lo coloco aquí Creo que sí Se los mostré Pero no sé Si me salte El copyright Entonces Ian Hubert Esto sería Bueno El básico Es Blender Guru Él tiene Como el tutorial Blasic Perdón Guru Pero no Porque sé Que me hice Esa una mierda Blender Guru Es como El básico Y él tiene Uno que es Un tutorial Es como Intro A Blender 2.8 Y ese es el que Tiene que ver Primero Antes de todo Hay otro tipo Que también Explica Muy chévere Porque siento que Blender Guru Se queda un poquito corto Pero no me acuerdo Pero bueno La verdad es que con eso Tiene más que suficiente Y de ahí Si quieren aprender más De lo que acabo de hacer La ventana Esta que les muestre Esta Pues simplemente Van ahí En Word Que tiene muchísimos Tutoriales Incluso si quieren Yo los digo en Patreon Y es muy chévere Creo que nunca había sentido Que un Patreon valiera Tanto la pena O sea Son creo que 7 dólares O algo así Pero Dios mío También está Pues hay unos Eso se le indicamos Gratis Y si quieren avanzar En algo ya más relacionado A Concept Art Pues estaría Llama Yura No sé si Yuravive Yuravive En Gumroad Tiene el tutorial De Blender También Y ya con eso Ustedes tienen Para Blendearse Ahora yo Quiero aprender Es a usar Un plugin Que se llama BoxCoder Bueno BoxCoder Es re estúpido de usar Me interesa Aprender a usar Bienes Hard Hard Ops No sé si escribe así O con P Hard Ops Hard Como de Hard Surface Que asco Mirad Ay no Estaba haciendo Pero pues Con eso tienen Con esos Eso es como O sea Eso es Blender Sí Y Hay un chico Hindu también Pero no tengo ni idea De cómo se llama Venga miremos De una vez En español Creo que no hay nadie No hay mentiras Obviamente debe haber Alguien Solo que yo Soy bien Estúpido La vaina con Blender Es que ustedes Cada vez que necesitan Hacer algo Por ejemplo Por ejemplo Digamos Algo que yo tenía curiosidad Que fue algo que busqué Hace mucho tiempo Y es como Hacer Eevee Realista Eh Real No hay Ahí está Eevee Realista Incluso este Miren aquí hay alguien Que lo hacen Eevee Cycles Eevee ¿Ve? ¿Sí ven? Siempre hay alguien Aquí está Blender Guru Ahí está Este es muy bueno Para seguir arquitectura Y Tennis Station Blender Este tipo es genial Eh No sé Aquí está Sakeep Usain Este tutorial Este por ejemplo Es re bueno Y Es súper rápido Y al final En real time Tienes algo Que es como esto Y yo sé gente Que tiene que tener Pagos de estos Y no es tan bueno Como este O sea Este man Me explica muy bien Eh Pues sí Hay muchas Hay muchas cosas O sea Hay cualquier Cosa que ustedes Necesitan hacer Eh Cómo hacer agua Water in Blender Y ahí está Hay un montón Creo que este Yo lo hice Sí Este es buenísimo Y así Así he aprendido Eso es lo chévere Blender Que hay demasiados Tutoriales O sea Literalmente Está repleto Debo dejar de usar Literalmente De esa manera Tú tienes que hacer Tutorial ¿Cómo es? Escribe Ok Tienes que hacer Tutoriales Yo tengo que hacer Tutoriales en español Yo soy muy malo Por ejemplo No sé cómo Es que Lo que no me gusta Es que no quiero pasar Como la persona Que está traduciendo Tutoriales en inglés Eso es una cosa Esto está muy brillante ¿Lo que hice? Ah Es que no hay Cambio de material No sé No sé No voy a estar Vamos con eso Es una estúpida Entrar es que lo que he estado haciendo también es mucho es, hay un programa que se llama Fuse se los muestro, hay muchos programas mejor dicho, pero este me gusta porque, bueno de hecho yo compré varios personajes, pero a veces me pongo a hacer, no sé, a veces pierdo el tiempo de maneras absurdas pero bueno, lo que me he dado cuenta es que realmente no es que uno pierda el tiempo pero a veces paso como digamos en serio como 10 horas haciendo algo que borro por completo y que no me gusta ni nada pero es entretenido, entonces siento que es más como un aprendizaje, estoy aprendiendo así no use nada de lo que estoy haciendo, por ejemplo estas ventanas no hago ventanas, pero me pongo a mezclar diferentes fotos y cosas así, a ver que shaders se ven chéveres y por ejemplo también está este programa Fuse que creo que si Héctor está por ahí todavía reconocerá que Eduardo lo usa en el tutorial de él entonces básicamente aquí uno arma su personaje súper rápido entonces déjame leer rápido esto uno puede modificar también las proporciones y luego lo puede mandar a un ah, si usted este es un programa que viene gratuito con con Photoshop entonces también Photoshop te permite usar algo que se llama Mixamo que es como un website y en ese website lo que tú haces es colgar este modelo que tú hiciste acá entonces aquí podemos cambiar las proporciones si la quieren más caderona si la quieren más pechona lo que sea le pueden colocar cambiar las proporciones de los que si fue más brazona o no más brazona lo que sea y le colocan ropa no sé y lo que sea entonces si yo a veces creo personajes así y usted luego le va a mandar a una una página que se llama Mixamo y Mixamo lo que hace es que tiene un montón de de poderes buscamos aquí Mixamo esto todo es como el máximo cheat siempre es buscando cómo hacer cheats cómo hacer trampa entonces Mixamo bueno digamos que ustedes subieron su modelo ahí y le dan animaciones entonces le voy a decir que quiero alguien nadando swimming y ahí está alguien nadando y entonces luego ustedes cogen lo pausan lo descargan y lo montan en su escena entonces a veces yo cojo y hago personajes para montar mis escenas rápidas entonces por ejemplo que ya se hizo una chica rápida está solo para probar cómo se veían porque tienen que cuadrar los materiales también que se vean bien no es que sea la cosa más eficiente del mundo pero pues para escenas rápidas está muy bien mierda estoy mostrando esto fuck fuck this is confidential no me acuerdo dónde está ah sí blender no sé si dejaré este video online porque creo que estaba muy divulgando muy feo y como estoy trasnochado siento que tengo cierto nivel de si ven acabo de quedarme así como what the fuck estoy como medio lento entonces siempre que estoy así siento que es el peor momento para streamear pero antes de empezar estoy súper enérgico entonces se siente como ok no voy a streamear carajo carajo y luego quedo súper lento ahora estoy intentando encontrar el maldito blender y debo tener la carpeta en mi cara pero no soy capaz de verla porque soy de estas tío ok ya lo encontré descartes entonces por ejemplo es este personaje que es una chica bueno aquí está esto esta es esta es la diferencia entre eevee y cycles entonces esto es cycles obviamente toma tiempo de hecho creo que tengo que optimizar este porque esto no está optimizado pero bueno y más o menos ustedes se dan cuenta como es el cycles y pues obviamente este no es el mejor modelo del mundo o sea los modelos que tienes de Fuse son bastante bellecitos pero para escenas y para rellenar están están súper bien o sea para montar en una escena o sea bueno montemos ah cerré la ventana que hueva bueno en serio la cerré ah no si si aquí está ah donde está la nave no la puedo copiar hay carajo me equivoqué aquí no hay poco piel no la veo ahí está aquí no puedo oye donde está no la encuentro está súper perdida donde está carajo no sé a ver eso es lo feo eso es lo que no importa esto es un item en 3D que no tengo ni idea de dónde está aquí está estoy en cycles y como les digo en cycles es re pesado pues no es pesado pero la diferencia de estar en id pues en otro carajo entonces pues sí sirven para escenitas entonces diría cycles como ven cycles la luz es más realista incluso si ven como la ventana en un momento otro ya no se ve tan se ve mucho mejor entonces si luego paso ahí cambiamos también en el environment ahí sí bueno hagamos una escena así estúpida hdre no puedo ah es que ahora es un torre ok texture coordinates esto lo que hace es que básicamente le voy a dar o sea esto que estoy proyectando es como si se dan cuenta está como alrededor de mi de mi escena entonces lo que voy a hacer es mapearla para poder rotarla o sea así puedo direccionar la luz como yo quiera entonces lo conecto aquí vector y de morada a morada no de vector a vector creo que voy a colocarle all de objeto mejor y ya cuando yo roto aquí dice rotation lo roto en z z z es en 3D aquí está z x y y z siempre es el eje vertical entonces digamos si yo muevo esto por ejemplo ah esperen cambiamos a Eevee porque esto me está molestando mucho bueno ahí ven como se ve Eevee o sea si ven como se mueve rápido y pues obviamente no se ve igual ven se ve como o sea pues marica si lo pongo desde acá a nadie le importa no entonces miren ahí les está explicando en blender uno se mueve oprimiendo J entonces le doy click acá oprimo la perdón G de gato lo oprimes y luego oprimes la letra Z entonces ahí queda ya metido en el eje Z si bien o si oprimo G y lo oprimo X queda en el eje X lo mismo para el eje Y o pueden oprimir G y con el ratón el botón del medio del teclado el botón medio del mouse ustedes oprimen así el lado que quieran lo arrastran y se pega hacia el eje donde esté el cursor entonces si me acerco hacia el eje Z se va para Z y si le doy escape vuelve a normalidad entonces así no se mueve en este y eso sería para moverse para escalar es lo mismo entonces oprimen la escalar es con S de escalar entonces escalar oprimen la S y si lo quieren escalar en Z Z y oprimen en Z o escape para retroceder o control Z y lo mismo o sea si lo quieren con el con el con el con el botón de la mitad del mouse ustedes oprimen S y ahí está no I don't want you here go back to YouTube don't you dare I'm on it fuck you go back pues sí entonces ahí está entonces quería hacer algo retonto ah bueno está entonces ahora les había dicho que uno puede derrotar entonces acá ahí está ups me equivoqué le di location o sea lo que hice fue moverlo para rotarlo está aquí el Z entonces ven ahora estamos rotando en Z nuestro HDRI que los HDRI los encuentran hay una página que se llama HDRI heaven que les coloco acá para el que quiera descargar ahí también se llama HDRI ese es el nombre de las texturas que son como un globo que se proyectan alrededor y hay una que se llama HDRI heaven como cielo eso es un website que les permite descargar HDRI gratuitos gratuitos también está textures como texturas en inglés que les permite descargar texturas gratuitas entonces para que sepan entonces carguemos otro HDRI porque ese no me gusta ustedes pueden descargar los que quieran eso es lo que hay entonces miren por ejemplo ahí está este y lo que vamos a hacer es colocar ahora algo que parece súper chévere y es que ustedes pueden colocar luces volumétricas entonces volumétrico es como lo que ustedes saben que en el la razón por qué las luces se ven como se ven en el mundo real es porque tienen hay hay un gas que es el oxígeno o gases en el medio ambiente entonces cuando ustedes ven como ese bloom que hace una luz o como esos reflejos y todo son porque es porque hay hay un hay un medio que se interpone entre la luz y pues tu vista y eso es lo que muestra digamos esos rayos de luz que a veces hay en la noche o cuando en helicóptero están en la noche así botando una luz y ustedes pueden ver el rayo es porque hay una atmósfera ahí entonces esos son cuando uno mete elementos que generen luces volumétricas la escena se pone más pesada y es difícil de manejarse digamos en cycles por lo menos ahorita estamos en las cycles y pues se mueve bien o sea digamos que se toma un tiempo en medio de hecho aquí estamos en 32 muestras la verdad eso es bajitico pero como estamos en el viewport no pasa nada no igual para que me pongo no para que le ponemos más maricas entonces por ejemplo o sea si bien se demora si le pongo volumétrico se va a demorar más y va a ser más difícil que cargue entonces ahí es donde empieza a darse cuenta que EV pues es la locura entonces lo que va a hacer es colocar este cubo aquí lo voy a agrandar muchísimo y le vamos a colocar un nuevo material aquí son los materiales este cosito acá le damos nuevo y vamos a colocarle volume volume scatter que es básicamente como un gas y lo conectamos a volume y como ven ahora se volvió como una gran nube una gran nube de nube de humo no sé si le bajamos un poquito ahí está como la ven muchachos ¿les parece chimbo o no les parece chimbo? me parece súper chimbo la verdad o sea por eso es que yo estoy tan tan emocionado con blender parece que es la locura parece que es fácil rápido no sé genial y pues obviamente yo no hago obviamente cuando hago las cosas bien o sea planeo bien escena y todo y por ejemplo aquí estamos viéndolo todo como con un o sea en ese momento creo que tenemos 50 milímetros sí entonces digamos podríamos ponerle 30 milímetros 35 milímetros nos da como más apertura podemos ver más 0.1 no 0.08 damosle color ustedes incluso ahora se pueden incluso importar nubes en Eevee o sea literal nubes ahí no solo el cuadrado que puedo hacer sino una nube y se pone ahí y ustedes la modifican como quieran es todo muy chévere entonces vamos a poner en Cycles para que se den cuenta cómo van cambiando las cosas entonces ya ahora sí Cycles se fue a la chota lo otro es que en Cycles los volumétricos digamos si ustedes se va a ver todavía más o sea entonces hay que bajarle ya la densidad aquí en este numerito entonces si están 0.08 pongámosle 0.002 para que no muera ahí de pronto un poquito más 0.008 estaba así bueno ahí más o menos así tenemos ahí está pero ahora se va a morar demasiado ahora sí usarlo así pues uno puede optimizar Cycles y puedo de hecho está aquí usando GPU Compute así eso no puede optimizar esto para que se vea mucho mejor pero la verdad es que la verdad es que entre más uso EV me gusta más EV a ver qué dicen los comentes porque pasé mucho tiempo aquí hablando cada acá tienes que hacer tutoriales en español en español hay muchos de esculpido pero no de modelado porque es que yo realmente no sé modelar o sea lo que sé modelar es lo que les acabo de mostrar así yo modelo todo o sea y cuando necesito hacer algo complejo lo esculpo en VR y ya o en Fusion pero es que Fusion es modelado es CAD es otro tipo de modelado no sé si bueno lo único que les puedo decir es que para el final de la semana voy a estar o sea al final de esta semana prometo saber más de modelado o sea la madre esa es mi misión Andrés pero yo sí te compré tutorial para hacer desanarios interiores como el que mostraste vaya eso es bueno saber que hay gente que me apoyaría con esas con esas pero no es que no sé weón porque en serio me siento mal simplemente haciendo cosas por traducir bueno ¿saben qué? voy a pensarlo pero no sé si sea adecuado porque es que uno hay varias cosas hasta ahora estoy yo aprendiendo bueno hasta ahora no ya yo empecé a aprender hace unos meses pero hasta ahora quiero meterme deep en esto pero supongo que podría hacer una escena y de parte de una vez trabajarla para mi portafolio y a la vez grabar grabar y mostrarles cómo hago el proceso o podría crear la escena y luego hacer la ingeniería reversa y mostrarle el paso a paso de cómo llegué a esa escena como lo que acabo de hacer con la ventana que la ventana la hice esa ventana la hice como por molestar ayer y dije mierda esto se puede mostrar en un stream esto súper rápido y a los que les pique la idea con solo ver lo que hago ya eso les o sea con que alguien aquí en el stream haya quedado oh chévere esto se ve genial se ve fácil rápido me puede servir eso para mi es súper bien porque eso quiere decir que esa persona va a investigar más y va a aprender realmente porque yo no les expliqué cómo usar Blender ahorita bien o sea simplemente es como un demo muy rápido con la intención de que ustedes vean lo potente que es esto entonces eso me parece chévere pero no sé todo le haría complejo no sé hasta qué punto sea yo bueno haciendo un tutorial tendría que planearlo muy bien en fin has hecho moritas en 3D no realmente dice moritas se refieren como a monas como a matachitos en anime o algo así o sea lo que he hecho en 3D es esto ay carajo esto está hecho en 3D es que es 3D y 2D o sea hago algunas cosas hago el boceto en 2D y luego hago algunas partes con modelos ya prehechos y con textos con cosas de Marvelous Designer en 3D y luego vuelvo otra vez a 2D y luego pinto y así creo que eso lo ha hecho una chica fue esta y de hecho lo único que le hice fue la armadura la hice en 3D esta armadura el pecho y la cara está en 3D y el resto es todo pintado y photobashing y de hecho coloque 3D code y no creo que esto es ZBrush no sé no me acuerdo que usé Matías no es ZBrush a madre esto es ZBrush si ah miren aquí hay renders estos ah también hay y eso les puedo mostrarles pues hay unas cosas que son como plugins para Blender y por ejemplo es un plugin que les genera pasto y diferentes tipos de pasto y cosas así entonces por ejemplo aquí lo único que hice fue dar clics en un plano y listo ya quedó le puse el HD ahí de fondo hice unas formas re feas horribles como las que les mostré ahorita en 3D code como estos que están acá y obviamente esto es una porquería pero es que de por sí estos son solo aquí dicen son test tampoco es que estaba probando a ver si eso es posible o sea entonces luego le colocas una textura de hecho esto es una foto que tomé creo que del piso afuera de mi casa o algo así y la proyecté ahí y ya está o sea obviamente estas rocas no se ven bien porque están todas asquerosas o sea pero imagínense yo siempre pienso esto o sea eso es lo que les digo que yo aprendo como y que a veces no hago nada que hago horas y horas de cosas bobas así y siento que esas cosas bobas después me ayudan a mí a hacer cosas mejores entonces debería asentarme y hacer algo súper bien o sea como sentar y cranear una idea bien chévere y ejecutarla eso sí pero es que siempre bueno cuando he intentado hacer últimamente he intentado hacer eso y llegó trabajo entonces no me voy a quejar trabajo es un trabajo y necesito trabajar y cuando termino de hacer trabajo pues tengo que paso por ese periodo que les acabo de contar como de estaba muy estresado ya no va a quedar mierda me voy a morir y ahora vuelvo otra vez a estar emocionado por aprender y eso aunque yo creo que hoy lo que voy a hacer es termino el stream cocino como alguien me pongo a ver películas a ver si termino ver algunas películas que tengo ahí pendientes tengo una lista larguísima de películas que no he visto de los últimos meses Parasite Joker Ad Astra la de Adam Sandler Bohemian Rhapsody hay un montón de películas que son como las películas que fueron así súper populares del año pasado y este año en principios y no las vi estaba muy metido en lo del IP entonces ahora quiero ponerme a adelantar carreta ah pues ahí ya bueno ya se dan cuenta ya digamos que Blender tuvo un poquito de tiempo todavía hay un poquito de noise pero eso se puede quitar o sea ese ruido que se ve como feito así eso hay como un filtro que uno puede colocarle con Blender y se ve bien se ve muy bien pero entonces ahí va vamos a mandarlo a EV ahora para que vean es muy diferente ustedes aquí en EV tienen que optimizarlo esto no está optimizado tengo que realmente sentarme pues bueno cada vez que uno hace una escena uno tiene que ponerse a mirar bien estas cosas para que quede todo EV quede bien pero una vez uno tiene EV listo entonces lo bueno es que pues se ve bien y pues obviamente en esto quería subirle a los volumétricos hay que saber cuando uno hay gente que usa EV como para previsualizarlo y luego lo manda al final todo a Cycles pero yo siento que EV bueno ya es más que para previsualizar de hecho ustedes pueden más adelante lo llamar como Baking Lights que lo que hace es es como hagámoslo y vamos a ver si sale pero de pronto de pronto me va a crashear el EV es posible que pase por ahí algo que se llaman como luces o sea aquí está bueno cuando yo para insertar cualquier cosa en EV es Shift A Shift A Shift A y le sale este menú entonces aquí Mesh estos son como cubos, círculos, esferas y hay más cosas que yo casi no uso pero bueno están luces lo que más uso son luces y meshes a veces no, sí luces y meshes entonces luz está plano cubo todo esto en luces está una luz de punto un sol está un Spotlight o está un Area Light las que más uso son Area Lights y Spotlights no me acuerdo bueno cámaras pues ustedes para insertar más cámaras para cuando vayan a hacer el render y hay lo que se llama Light Probes que son como vamos a lo que vamos a hacer es como fakear la luz entonces esto lo que hace es como coger varios puntitos y él va a calcular la luz y todo en esos puntitos para luego proyectarla y hacer que se vea bien entonces ustedes colocan algo que se llama Radiance Volume y no sé dónde Fox está si yo ponemos aquí ahí está si ven eso cada puntito va a coger como la luz como he dicho esto no va a dar mucha diferencia porque esta no es una escena compleja si fuera una escena más compleja es mucho más útil pero pues hagamos el ejercicio a ver qué sale normalmente lo que hace es como poner mejores sombras y cosas así pero no creo que cambie mucho realmente ahorita porque no hay nada así complejo en que rebotar luz ustedes pueden cambiar la densidad de que tantos puntitos quieren y normalmente lo que tienen que hacer es que el cuadrado que está dentro esté dentro de la escena si o sea todo lo que esté dentro de este cuadrado que está interno si ven ese cuadrado que está aquí interno ese cuadrado es el que tiene que quedar adentro y ahí es donde se van a proyectar las luces entonces vamos a ver qué sale realmente no sé si se sirva porque pues es una porquería pero uno va aquí esto es EV esa es la pestaña del render render properties ven ahí es donde yo cambio de EV a cycles y hay una vena que se llama indirect lighting y le damos bake indirect lighting y ahora EV va a intentar bueno no cambio mucho ven realmente no cambio mucho pero por eso lo digo si ustedes tienen más o sea si hay más cosas en las que rebote la luz y sombras y eso va a ver una diferencia notable es más fue tan rápido que no hizo nada eso siento pero bueno en fin yo creía que en el manga se dibujaba todo o al menos en Inyozano yo creo que hoy en día no es tan eficiente dibujarlo todo especialmente para mangas obviamente si la gente es rápida sí pero el 3D ayuda muchísimo o sea el 3D les ahorra mucho tiempo y pues no sé hubo una época en que yo era súper purista cuando no sabía nada de nada y pensaba que como que cada vez que alguien usaba 3D en serio yo era así hace mucho tiempo pero también ahora entiendo que es que esto es una industria todo lo que es la parte de entretenimiento audiovisual entretenimiento audiovisual y todo esto mejor dicho es una industria y ustedes saben que entre más rápido y a mejor costo mejor entonces sí de hecho creo que aquí podría colocar incluso a ver hagamos algo así estúpido rápido metamos un cubo si lo hace no el mismo material entonces mi material ay perdón me equivoqué texturas puedo darle ups ahí se me equivoqué ah bueno la verdad cuando ustedes colocan digamos esto el cubo que tengo con foc pues cada vez que ustedes seleccionen va a seleccionar primero el cubo entonces o bien están aquí cerca y dan clic aquí o están lejos y tienen que dar varios clics hasta llegar a lo que eso si ven pues bueno estando cerca de aquí ya está entonces le vamos a meter un material nuevo quiero colocar ustedes pueden colocar cualquier material de ello pero eso no acá ahí le coloque el material del pelo de la chica ¿cómo se llamaría la textura que dice? textura ¿será esta? no es esta ahí está el mismo pero entonces lo que puedo hacer es lo duplicas ahora que está duplicado cambiamos la textura que tengo aquí voy a ir a bueno esto no va a funcionar porque el problema es que ya están mapeadas en las ventanas las UVs entonces es por eso que se ve todo como súper estirado yo tengo mis texturas por aquí entonces por ejemplo pueden colocar esto ahí está yo no podría hacer lo mismo acá mandar esto para acá bueno ya no mentiras voy a dejar así por ahora lo estoy encarretando mucho con esto pero es que esto es muy chévere o sea cuando yo empiezo a molestar con un lender en serio me parece la loca por eso yo consumo he consumido tutoriales a la lata porque es divertidísimo o sea esto me fascina imagínense lo rápido que es crear un environment y se los juro que ustedes aprender a hacer por ejemplo modelado básico bueno quitemos el cubo porque me jode me jode tío o sea realmente uno en blender se basa en loops que los loops se sacan con control R pero entonces en blender hay dos modos object mode y edit mode object mode es el que ustedes pueden seleccionar como ven acá perdón coger los objetos entonces cuando están aquí pueden mover el objeto completo y edit mode que se saca con tap o pueden ir aquí a object mode y cambiar a edit mode hay varios otros modes pero digamos que para hablar nomás de esos dos en edit mode ustedes ahora pueden modificar ese objeto pueden agregar incluso más objetos dentro de este mismo objeto y van a estar fusionados o los pueden desfusionar y todo y pues la filosofía siempre hacer loops entonces ustedes hacen un loop obviamente hay algo que se llama boxcorder que está acá por ejemplo venga lo activa ALW ese es el plugin que les digo entonces boxcorder lo que hace es que es como un atajo o sea lo que hace es como el que hizo el plugin es como intentaba hacer atajos entonces básicamente a ver si sale ALW ahí está activado entonces lo que hace boxcorder es como lo dice cortar cajas boxcorder es como knife es el bisturí entonces uno puede hacer hay si pueden hacer muchísimas muchos cortes rápidos y se imaginarán que esto es súper útil y pues es un plugin que alguien se inventó para hacer blender más eficiente y así como este plugin hay muchísimos entonces ya no tengo que hacer los loops que estaba haciendo ahorita para hacer las ventanas sino que simplemente cojo y trazo también hay para hacer círculos y la verdad hay más cosas pero ya no me he puesto todo ah bueno por ejemplo ahorita hay que darle tengo que darle ¿qué es? ALW HIT SHIFT HIT entonces puedo hacer círculos ¿ve? ups ahí está no sé por qué no me deja meterme ahí ahí está no sé por qué no me deja atravesar bueno lo que sea ups en fin no sé qué opinan de Apple TV súper genial eso tiene muchísimo potencia yo no sé lo peor es que yo no sé mucho o sea me imagino que si no prende más no sé por qué no puedo ahorita no sé por qué no puedo ir a ese día ¿ven? siempre encuentro cosas que ni fucking idea ahí está awesome por ejemplo ahorita como me mapeé el mismo nodo ven que ya cruzó colocó cierto nivel de la textura que me puse ahí rando que tiene como por qué no era de cycles mentiras para que cycles en fin y sé que se pueden hacer más cosas con Boxcorder pero realmente hasta ahorita lo empecé a probar porque todo el mundo lo usa y bueno vamos a ver cuál es la maricada y sí parece bastante útil y ahorita creo que Blender sale Blender 2.9 y Blender 2.9 tiene una función que se llama pues no se llama así pero es como la función de push and pull que tienen algunos softwares de CAD o como tiene SketchUp que básicamente lo que haces es como tú coges una cara y la puedes empujar o arrastrar para donde quieras como si nada y eso es eso ahorra mucho tiempo pues sí bueno yo creo que voy a dejar el stream por hoy voy a pensarlo dejarlo porque no sé si esto sea útil en serio me no sé díganme si realmente esto no sé es que hace muchas estupidezas y me da como vainas poster no quiero que la gente pierda su tiempo la verdad viendo pendejadas si alguien se cruza por acá quiero que pensará que es un idiota pero pero al menos que aprenda algo en fin voy a pensarlo en lo del gumroad o el tutorial pero soy muy malo para eso he estado pensando eso más bien en lo de las mentorías porque siento que de hecho incluso siento que si hago un gumroad más probable es que lo pirateen también muy rápido que pues perdona un poco pero tampoco es que me importe bueno dicen que lo he subido lo voy a dejar subido bueno muchachos entonces chévere que me acompañaron esta mañana Sunday morning Rain is falling como se ha creído la canción ahora no dio sueño maldito no voy a poner a hacer el almuerzo mejor entonces nada gracias por acompañarme estuvieron 14 personas más de lo que esperaba pensé que no iba a aparecer nadie porque es domingo pero genial genial que estén por aquí muchachos de hecho genial que siempre estén por acá no sé los aprecio muchísimo es chévere saber que el canal está vivo y que de vez en cuando puedo volver aquí hablar con ustedes y no sé mostrarles lo que he aprendido en los últimos días o semanas o meses y no pues chévere y si les ayudo de alguna forma pues que mejor entonces bien nos vemos muchachos chaito chaito pues vemos por jamás y